Les vengo a contar hoy día un poquito obviamente desde Itaú, mi nombre es María José Figueroa, soy analista de marca empleadora aquí en el banco, soy ingeniera civil industrial de la Universidad de Conce, así que soy de hecho penquista, soy de región, no sé, habrá alguien más aquí también de Concepción. Oye Cristian, igual si es que va saliendo alguna pregunta en el chat o algún comentario, feliz que me interrumpan o que prendan nomás el micrófono porque yo ahora compartiendo pierdo la visibilidad y no puedo estar viendo el chat, entonces ahí feliz que cualquier cosa me vayan. Yo te voy apoyando con eso, por ejemplo, algunos están comentando que son de la carrera de ingeniería financiera, alguien por acá dice que es de auditoría, que su motivo para participar es ir haciéndose un panorama del mercado actual, hay gente que también respondió que es de Conce, nosotros tenemos sede en Concepción y hay personas participando en este minuto, José Fernández por ahí, varias personas han comentado que son de ingeniería financiera, de Rancagua también, hay algunas personas que han ido comentando, que sigan comentando nomás y ahí yo te lo voy compartiendo si hay preguntas también o si ellos quieren activar el micrófono, lo vamos viendo. Sí, siéntense en total confianza, la idea es que sea lo más tipo de workshop posible y que ustedes realmente participen para que al final cuando uno más interactúa y más hace esto se lo lleva también para la casa y eso es lo que queremos, que en verdad ustedes estén ahora en la charla y se vayan con un, con algo que realmente sea, pucha, que me sirvió porque ahora voy a poder hacer esto, aprendí esto, así que eso es lo que queremos. Bueno, y un poquito de mí, me encanta sociabilizar, me encanta trabajar con personas, así que soy feliz trabajando en el área de gestión de personas, de recursos humanos conocidos en otras empresas, me encanta viajar, salir a comer, etcétera. Eso es un poquito de mí. Primero les voy a dar una breve intro por si acaso alguno no conoce Itaú y tenga contexto de quiénes somos. Somos parte de Itaú Unibanco, el mayor banco de América Latina, el mayor banco privado de América Latina. Tenemos casi 100.000 colaboradores a lo largo del mundo y aquí en Chile, ya aterrizando a nuestro país, somos más de 5.000 colaboradores. El promedio de edad aquí de cada uno es de 39, 40 años y de hecho el 44% somos millennials, así que eso a lo que yo nunca hubiera pensado, que en el banco había tanta juventud, pero sí la hay. Atendemos casi un millón de clientes aquí en Chile y tenemos sucursales a lo largo de todo Chile, así que independientemente de la región que sean, probablemente van a ver ahí también alguna sucursal de Itaú. Tenemos hartos reconocimientos en rankings, Great Place to Work, somos el banco número uno para hacer prácticas profesionales, de hecho vamos a estar prontamente abriendo nuestras vacantes de prácticas para que también ahí estén atentos y hemos sido reconocidos también como una de las mejores empresas para jóvenes profesionales. Harto reconocimiento que nos tienen bien orgullos. Tenemos una visión, buscamos ser el banco líder en performance sustentable y en satisfacción de clientes y también tenemos un propósito y este propósito se los comparto porque es muy importante, de hecho fuimos una de las primeras empresas en tener un propósito. Uno a veces la U cuando tenía ramos de gestión de personas o de empresas, de negocios, uno siempre veía la misión y la visión. Eso ya no es tan así, de hecho nosotros ni siquiera compartimos una misión, lo que ahora se comparte es el propósito. ¿Por qué? Porque hoy en día los colaboradores buscamos una empresa donde podamos elegir trabajar en ellas y queremos tener este propósito en común con la empresa, que realmente nos movilice a ir por más. Y en este caso, en Itaú, nuestro propósito es estimular el poder de transformación de las personas. O sea, si ustedes hablan con un ejecutivo de cuentas, por ejemplo, para ellos, ellos llevan el propósito y se sienten que realmente son quienes ayudan a la persona a transformarse, cumpliendo sueños, acompañándoles en proyectos. Yo, por ejemplo, desde mi lado, estimulo el poder de la transformación de las personas porque trabajan un equipo de personas y somos personas que movemos personas. Así que es bien bonito compartir el propósito y ahí también van a ir entendiendo el por qué. Y obviamente estamos orgullosos de Seritaú, hemos sido reconocidos como empresa ESG, somos un lugar súper diverso. Al final, aquí lo que se apuesta es en el talento y la diversidad es parte de nuestra cultura. Entonces, eso también es algo que destacamos harto y el 51% somos mujeres. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Wordtops sobre incrementar tu empleabilidad. ¿Y cómo vamos a ver esto? Vamos a ver nuestra marca personal utilizando el autoconocimiento como herramienta de éxito. Y en base a eso, vamos a ir abordando distintos temas. ¿Qué quiero realmente yo? ¿Qué es lo que están buscando las empresas hoy? ¿Cómo hago ese match? Porque realmente eso es algo que nos apoya mucho para el día de mañana salir a buscar también trabajo. Desde el cómo voy a armar mi currículum, desde el qué voy a compartir en mi LinkedIn. Todo eso está muy relacionado al final a lo que ustedes realmente quieren, sienten, pero también a lo que están mirando las empresas hoy día para que logren hacer ese match exitoso, como ese fit de yo realmente encajo ahí. Ya, cualquier cosa me van preguntando. Y bueno, eso es lo que les estaba contando un poco. Así lo vamos a ir abordando. ¿Qué busco yo desde el autoconocimiento? ¿Qué buscan las empresas hoy? ¿Cómo hago este match? ¿Cómo alineo todo esto a un propósito? Y en base a esto, ¿cómo genero yo mi marca personal? Ya, eso va a ser como la lógica de la conversación. Obviamente cuando uno empieza a buscar trabajo, a buscar una primera práctica y de hecho a atreverse a cualquier otra cosa nueva, a cualquier cosa que sea un desafío, nacen muchas incertidumbres y nacen dudas. Y eso es totalmente normal. Y ahí surge, bueno, y además de incertidumbre y duda, uno también se pone ansioso, nervioso, etc. Pueden ser muchos sentimientos las que se vienen a uno encima y es válido. Y todos los sentimientos son válidos. La cosa es poder ahí irlo gestionando y trabajando de una mejor manera. Y en base a eso, a la búsqueda de trabajo, es que surgen distintas inquietudes o dudas. ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Qué quiero hacer? ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? ¿En qué soy bueno? ¿Qué debería mejorar? ¿Dónde me veo en cinco años? Y todas esas preguntas que ustedes pueden empezar a hacer para su propio autoconocimiento son las mismas preguntas que quizás el día de mañana van a tener una entrevista laboral y se van a enfrentar a esas preguntas. Y no hay nada peor que quedarse en blanco en una entrevista porque no supe responder la pregunta, porque son preguntas que, claro, uno si bien no es que para una entrevista laboral pueda estudiar y aprenderse las cosas de memoria, sí puede prepararse para enfrentar esta instancia. Prepararse realmente con lo que yo quiero decir de mí y con lo que pude ya identificar. No estar autodescubriéndonos, por ejemplo, en ese momento. Esa es la idea al final, que ustedes puedan tener esta sesión como de autoconocimiento antes de llegar a esas instancias. Porque de verdad, este autoconocimiento les va a servir mucho. Les sirve desde cómo trabajan en equipo con sus compañeros. En verdad les sirve en cada instancia al final de su día a día. ¿Y qué es al final el autoconocimiento? El autoconocimiento es la capacidad que tienen para responder quién soy yo. ¿Ya? Esa es como la definición importante. ¿Quién soy? Eso es mi autoconocimiento. Al final es la forma en cómo nos vemos nosotros mismos. Y en base a eso podemos ahí descubrir cuáles son mis características como persona que destacan, cuáles son mis cualidades, mis mejores habilidades. O incluso también puedo descubrir mis aspectos a mejorar. Entonces, realmente es importante. ¿Y por qué tanto? Porque al final el saber quién soy, el tener este proceso de autoconocimiento, me va a ayudar a construir al final una base para poder llevar a cabo mi desarrollo personal y profesional. Porque ya tengo mi punto de partida. Sé en dónde estoy. Y en base a eso también puedo pensar hacia dónde quiero llegar, qué quiero hacer, desde dónde yo puedo aportar valor. ¿Y por qué este autoconocimiento es tan importante para la empleabilidad? Que ahí igual ya les di como algunas pistas. Pero esto realmente tiene como un rol fundamental. Ya que en verdad es lo que nos va a motivar a realizar algún tipo de actividad. Lo que nos va a motivar a poder aprovechar toda mi fortaleza dentro de algo. A lo que me va a motivar a mejorar esa debilidad que puedo trabajar. Y que va a hacer que así podamos desempeñarnos de mejor forma en cualquier organización, en cualquier área. Porque yo ya voy a saber más o menos en qué soy mejor que en otras cosas. Todo al final está relacionado con mi propio autoconocimiento. ¿Y cómo puedo trabajar el autoconocimiento? Hay muchas formas de trabajarlo. Hay distintos test. De hecho, si ustedes se meten a internet y ponen autoconocimiento, van a encontrar esta información. Está a disposición nuestra. Hay distintas. De hecho, aquí también hay algo súper importante. Las mismas empresas aplican test. Que generalmente son como test de autoconocimiento. Pero tienen que saber que esos test no son un filtro. No es que por ese test una empresa les va a decir como, no, ustedes no van a ingresar. Ese test siempre va a ser algo complementario. Que entrega información extra para poder nosotros como empresa también poder conocerlos a ustedes mismos. Ya, para que ahí tengan también eso en consideración. Y aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de cómo se lleva a cabo un test de autoconocimiento. Ya, aquí es como realmente ustedes se pueden conocer respondiendo preguntas que a veces suenan súper simples, pero que uno en el día a día tampoco se las hace. Por ejemplo, eso se divide como en tres partes. Uno es como el quién soy en este momento. Otro es el hacia dónde voy, qué quiero lograr. Y otro es mi experiencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al quién eres y qué me destaca, ahí son tres preguntas claves que uno se puede hacer. Si me pudiera definir en tres palabras, ¿cuáles serían? ¿Ya? ¿Qué dirían mis amigos de mí? Porque una cosa es cómo yo me defino y otra vez poner a pensar, ¿qué dice mi compañero de al lado con el que me siento todos los días? ¿Qué dice mi amigo? Que quizás no es mi colega, no es mi compañero, o no es mi compañero de universidad, pero sí me conoce desde otra perspectiva. Y en base a eso, en base a esas definiciones, en base a esos comentarios, uno puede realmente empezar a describirse quién, cómo es, quién uno mismo, complementando lo que yo creo y lo que los demás me entregan. Personas, obviamente, que los conozcan. Personas que sean de su interés. ¿Qué quieren lograr en un futuro? Aquí la idea también es, por ejemplo, que cada uno cierre los ojos y realmente piense, ¿qué me veo haciendo en tres años? ¿Qué me veo haciendo en cinco años? ¿Qué me veo haciendo en quince años? Si bien el futuro no está escrito y no es que lo que yo decida en este momento, cuando uno aún no está en la universidad o es recién egresado, uno puede probar, puede, a veces uno, por ejemplo, ingresa en un área y no significa que va a trabajar en esa área por el resto de la vida. No es así. Pero si uno se puede proyectar, ¿qué realmente les gustaría? Me gustaría estar trabajando en una empresa, pero me gustaría estudiar un complementario. Y eso significa que ustedes, en ese tiempo, van a estar esforzándose para lograr también esa meta. ¿Qué skills me gustaría aprender? ¿Cómo sería mi trabajo ideal? Todo eso, por ejemplo, es pensar en un futuro. Y la idea es que también puedan pensar desde su experiencia. ¿Qué cosa ha logrado cada uno y qué me hace estar orgulloso? ¿Tengo algo que realmente quiera compartir con otros? ¿Qué sienta que es bacán? ¿Qué es lo más importante que he hecho? ¿Qué me ha ocurrido? Todas esas preguntas también se las tienen que empezar a hacer. Ustedes deberían poder mapear sus hitos, por así decirlo, sus hitos principales. Eso es como un mapa gigante que ustedes pueden tomar en un papel y empezar a describir cada una. Y de verdad que este panorama los hace llegar a una entrevista laboral súper bien preparados y los hace en base a eso poder tomar también decisiones súper acertadas, por así decirlo, para lo que se viene, para el futuro. Y en base a eso tengo un menti. De hecho, se los voy a proyectar mejor desde la web. Déjenme ver si lo puedo abrir. Desde aquí mejor. Y aquí tengo que poder mostrar... Ah, claro, no se le está mostrando el QR. A ver... En la presentación que tenía sí se veía el QR. Sí, pero ahora también se los estoy mostrando. ¿Lo están viendo? Sí, también. Ya. Ahí tienen un QR. La idea es que puedan escanear y que cada uno pueda insertar tres palabras que los definan. Que ustedes realmente crean que son las palabras que los identifican. Les voy a dar ahí un minutito para que empiecen a anotar y se va a empezar a construir una nube de palabras donde van a empezar a aparecer más grandes las palabras que en verdad más se repiten. Ahí aparecieron las primeras. Competente. Responsable. Comprometido. Empático. Dedicado. Súper importante. Inteligente. Resiliente. Alegre. Mira qué bonito. Vamos a dar ahí un minutito a ver si se nos suman... Si se nos suman algunas más. Estas palabras que ustedes están viendo, que por lo que veo son súper positivas, todas en su gran mayoría, así que me alegro que nos estemos definiendo hoy con ganas. Está bien. Está bien. Perfeccionista. Colaborativo. Algunos, por ejemplo, se van quizás más por el tema del equipo, de que pueden ser más colaborativos, más sociables, por ejemplo. Con visión de futuro. Mira qué buena esa también. Estudioso. Estas tres palabras son la base para que ustedes puedan llegar el día de mañana a querer compartir información de ustedes mismos, a enfrentarse a alguna entrevista, alguna conversación con un futuro jefe y que realmente puedan quedar bien parados. Porque es súper importante que ustedes puedan tener como esta percepción de ustedes y que la tengan de esta forma tan positiva, de verdad que es súper bueno. Porque de hecho aquí no veo nada negativo. Y eso también es bueno porque uno tampoco tiene que pensar en cómo me describo yo desde forma negativa, sino que tengo que pensar en cómo me describo de forma en cosas que puedo mejorar, ¿ya? Así que súper, súper bien aquí. Y responsable que es el final la que más se nos repitió. Ahí me confundí. Les voy a volver a compartir la PPT. ¿Por qué es tan importante que ustedes hoy en día tengan sus habilidades súper, que puedan reconocer sus habilidades? Tienen que saber cuáles son. Pero también es súper importante saber que el mundo se está transformando. El cambio al final es una necesidad y es un desafío para las empresas y para nosotros, ¿ya? Y de hecho hay habilidades que quizás no salieron en esta nubecita, pero que en el último tiempo son súper importantes. Y salen un poco de lo más clásico, de lo más típico que ha sido siempre. Y con eso me refiero a temas quizás más desde la flexibilidad, desde la adaptabilidad al cambio. ¿Por qué? Porque las empresas se están transformando y nosotros también tenemos que poder transformarnos con ellas. Les voy a compartir un videíto, de hecho dos videítos, pero creo que... Ay, me confundo cómo ingresé desde la web. No compartí con sonido. Así que déjame ver si aquí puedo agregarle... Ah, compartir audio. Parece que sí lo tengo. A ver ahí, me confirman si se escucha. Este es un video que habla de la transformación de las empresas. Se ve, pero no se escucha. No se escucha. Solamente se ve. A ver... Qué raro, porque me parece que ya estaba con el audio. Compartir audio de la pestaña, me parece. A ver aquí. A ver, avísenme si ahí se logra ver. Se logra escuchar, ¿o no? ¿Se escucha o no se escucha? Solamente se ve. Solamente se ve. Ah, todavía no se escucha. Qué raro. Qué raro. A ver. Ya. No, me lo voy a saltar entonces, porque me parece que está compartiendo el audio. Entonces, muy raro que no se vea. Y esto tenía otro videíto preparado con los perfiles, pero bueno. Les cuento un poco. En base a eso, en base a lo que ha llevado las empresas hoy en día, la transformación, cómo han ido cambiando, se han definido nuevas habilidades que también son requeridas por los profesionales pensando de cara al 2025. Y son habilidades que quizás uno, cuando te preguntan, ya, defínete, uno no las piensa. Pero cuando uno ya las ve, empieza a pensar y es como, pucha, sí. Yo, de hecho, creo que sí soy así, pero generalmente no son las habilidades más clásicas o más típicas que uno estaba acostumbrado a conversar. Hoy en día las empresas, cuando buscan un perfil, ya no dicen, quiero a alguien proactivo o quiero a alguien responsable, que era quizás lo que hace algunos años nosotros más escuchábamos. Lo que hoy en día las empresas buscan son personas con este otro tipo de habilidades, que también se hayan ido adaptando en el tiempo. Por ejemplo, pensamiento analítico y la innovación, el aprendizaje activo y cómo es la estrategia de aprendizaje de cada uno, el autoaprendizaje, la resolución de los problemas complejos, el pensamiento crítico y el análisis, la creatividad, originalidad y la iniciativa, el liderazgo, que este liderazgo salió ahí en la nube, e influencia social, el uso, seguimiento y control de la tecnología, que eso también va porque las empresas han ido cambiando mucho, el diseño y la programación de tecnologías, la resistencia, tolerancia y el racionamiento y la resolución de los problemas e ideación. Si se dan cuenta, son habilidades que quizás uno no... Pucha, si a mí me preguntan cómo soy, yo claro, quizás no voy a decir cómo... Sí, tengo como harto pensamiento analítico, por ejemplo, pero en verdad son habilidades que marcan la diferencia. Entonces ahora también la invitación es que ustedes reflexionen en base a estas 10 habilidades, que son las que se vienen, las que en verdad están más a la vanguardia, y aquí tengo un QR para que puedan escanear, y ahí pueden marcar con cuál de estas ustedes sienten que es una de sus fortalezas, por ejemplo. Pueden marcar una o pueden marcar más de una, pero siempre en orden de prioridad, porque la idea es que de ahí esto nos va a mostrar como cuál es la que más más impacto tiene en ustedes. Y para eso, igual me voy a ir aquí a otra pestañita, que es... Tengo duplicadísima. Un segundito. Tengo un segundito. Aquí. Ah, buenísimo. Algunos habían aprovechado de escanear el QR que ya estaba. Ya. Y aquí, ¿cuáles han ido saliendo? ¿Cuáles son las que ustedes creen que más aplican? Aprendizaje activo y estrategia de aprendizaje. Esto es algo que realmente se valora mucho y es algo súper importante. Uno espera que el colaborador cuando ingrese tenga una... Viva una curva de aprendizaje. Y esta curva de aprendizaje siempre va a ser también súper relacionada al autoaprendizaje. ¿Qué tanto yo pongo de mi lado? Nosotros, por ejemplo, en Itaú tenemos herramientas de autoaprendizaje donde cada uno puede ir gestionando su carrera al final a su medida. Donde yo me voy a ir perfeccionando en lo que yo estimo necesario. Por eso también eso es algo tan importante. Racionamiento, resolución de problemas, uso, seguimiento y control de la tecnología. Eso es súper importante. Uno a veces como que no se da cuenta que ahora la tecnología está en todos lados, en todas las áreas. Por ejemplo, yo soy del área de personas y hoy en día trabajamos con agilidad. Siendo que agilidad, antes uno decía como, no, estas metodologías ágiles son solamente para ciertas áreas. Hoy en día todo también está cambiando. Pensamiento crítico. ¿Y qué es lo que tenemos más crítico? Que quedó en el décimo lugar. Diseño y programación de tecnología. Creatividad. Mira, eso me sorprende. Generalmente es fácil. O la gente a veces se define como creativo. Y pensamiento analítico e innovación. Perfecto. Voy a volver a la PPT. ¿Por qué tengo lo mismo? Pero ya. Y ahora. Pasando a cultura. ¿Y por qué pasamos a cultura? Porque yo igual les dije que la idea de poder autoconocerse y saber qué busca una empresa hoy es para poder hacer un match. ¿Ya? Un match de que yo encaje. De que en verdad tengo un perfil que hoy en día las empresas buscan. Pero también hay otro tema muy importante para el match que yo quiero general que al final es la cultura de una empresa. ¿Qué es la cultura de la empresa? Es cómo la empresa va a pensar y cómo la empresa actúa. Es al final lo que nos diferencia a una empresa de la empresa al lado. Es la que nosotros como banco nos diferencia de otro banco. Es lo que nos diferencia de cualquier empresa de cualquier otro rubro. ¿Por qué? Porque nuestra cultura al final guía la forma en cómo uno va a actuar. Cómo me voy a relacionar con proveedores, con accionistas, con mis colegas, con mis compañeros de equipo. Y cómo voy a alcanzar los objetivos estratégicos al final. ¿Ya? Entonces al final ustedes cuando quieran estar en algún lugar en el que van a estar trabajando, lo que ustedes quieran tiene que hacer match con la empresa para que en verdad estén alineados. Porque a la empresa no le importa solamente el qué. El qué hiciste. El llegaste a la meta. Ok. No, también les importa el cómo. El cómo tú lo has hecho. ¿Ya? Y eso, ese cómo siempre se va a relacionar a los valores que tenga la empresa. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra cultura, tenemos seis valores. Tenemos uno que la ética es innegociable, que es un valor que no tiene letra chica. Si se dan cuenta, es el único que no tiene las tres descripciones. Porque no hay paso a la letra chica. No hay paso al error ni a nada. Es solamente eso. Queremos diversidad. Somos tan diversos como nuestros clientes. Estamos abiertos a distintos puntos de vista. Somos uno mismo y queremos expresarnos de forma transparente. ¿Y por qué queremos ser tan diversos como nuestros clientes? Nosotros somos un banco. Presta servicios. Atendemos clientes. Vamos a ser tan grandes como nuestros clientes quieran que seamos. Y si queremos ser más grandes, tenemos que tener muchos clientes. Y si queremos atenderlos a todos, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y para eso tenemos que ser tan diversos como ellos. Nos mueve el resultado. Somos ambiciosos en los objetivos y eficientes. Entonces, buscamos siempre el crecimiento sostenible y generamos un impacto positivo en la sociedad. ¿A qué me refiero con generar crecimiento sostenible? Las empresas hoy día no quieren un resultado que un mes sea así y después le caiga. No. Lo que uno busca es un resultado así y que perdure en el tiempo. Que sea algo que realmente se pueda sostener. Avanzamos juntos. Uno busca confiar que cada uno trabaje con autonomía. Pero también podemos pedir ayuda y ayudar. Y al final, entre todos, somos un solo Itaú. Reconocemos que no lo sabemos todo. Miramos hacia afuera y aprendemos. Probamos, nos equivocamos, aprendemos y mejoramos. Usamos la data y trabajamos para el cliente. Hacemos todo para encantar al cliente. Innovamos a partir de las necesidades del cliente y buscamos hacerlo simple siempre. Eso, por ejemplo, es nuestra cultura. Nuestra cultura en Itaú. Nuestra cultura youtuber. Y ahí es cuando ustedes, cuando estén buscando empresas, cuando estén viendo ya hacia dónde voy a postular, también esto lo tienen que investigar. ¿Cómo esta empresa se moviliza? ¿Qué los mueve? ¿Los mueve lo mismo que a mí? ¿El propósito de la empresa es el mismo propósito que yo tengo? Entonces, esa es la idea, que puedan hacer ese match, ese fit cultural, que puedan conocer la empresa, que puedan saber qué tan alineados se encuentran con la empresa y si realmente están identificados con los valores o las actitudes y las conductas al final que conforman a la empresa. Porque eso es lo que va a hacer que ustedes, el día de mañana, se levanten en la mañana y quieran ir a trabajar. Que no sea un chuta que la todavía me toca trabajar o tengo que trabajar de nuevo o desde el lunes que ya quieren que sea viernes. No, la idea es que ustedes estén en un lugar donde disfruten el día a día, que sea un lugar en el que quieren estar. Ya, entonces, de ahí vamos pasando, o sea, y así es como vamos pasando, desde el autoconocimiento. Ok, ¿quién soy? ¿Cómo me ven? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué he hecho? Ya, la base de mi autoconocimiento es eso. Ahora, que ya sé quién soy y ya tengo todo esto de conjunto. ¿Qué es lo que están buscando hoy las empresas? ¿Puedo hacer algo para mejorar? ¿Puedo hacer algo para desarrollar otra habilidad para poder complementar mi perfil según lo que las empresas están buscando? Para poder tener como todo este perfil ya bien completo y que ahora que ingresen o si ya están buscando un trabajo, puedan hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo ustedes crean su historia y su perfil y pueden potenciar su marca personal? ¿Cómo ustedes se van a mostrar? ¿Cómo ustedes se van a ver? Cuando hablo de marca personal, ¿a qué me refiero? Si ustedes muestran, o sea, buscan qué es marca personal, les van a decir, hacer de ustedes una propia marca. Que los reconozcan, que al final sea ya una marca de ustedes o de algún producto. Pero en este caso vamos a hablar de ustedes, de su marca personal. Que al final va a ser como lo que ustedes van a mostrar, lo que van a vender son a ustedes mismos. La combinación que ustedes tienen de habilidades, de experiencias y de la personalidad que ustedes tienen que quieren que los demás vean. Y esto, esta marca personal da muchas oportunidades profesionales, porque al final pueden presentarse, pueden posicionarse y destacar en lo que ustedes son buenos, sus fortalezas, sus pasiones, lo que los mueven. Entonces al final la marca personal es un proceso intencional, porque yo lo hago con intención. Yo quiero crear mi marca personal y posicionarme en la mente de otros. Y cómo me quiero posicionar, eso es lo que ustedes tienen que empezar a construir. Y para eso obviamente lo principal es el saber quién soy, es el autoconocimiento. Y aquí está el tema de que lo que no se comunica no existe. Y ahí viene lo que ustedes deberían preguntarse. ¿Qué quiero yo mostrar para crear mi marca personal? ¿Qué quiero comunicar? Aquí yo les digo, ustedes pueden comunicar lo que quieran, es súper abierto por los canales que quieran, pero obviamente en base a lo que ustedes en verdad quieren construir. Pueden mostrar nuevos desafíos, su día a día, cada vez que hacen un curso, actividades recreacionales, instancias de encuentros, algún tema sorpresa o algún buen resultado que hayan recibido, reconocimiento, etc. No hay como un patrón de envase a qué van a construir su marca personal, sino que ustedes pueden hacerlo de forma súper abierta. Al final es lo que ustedes realmente quieran posicionar, lo que ustedes quieran mostrar. Y bueno, esto obviamente, para comunicarlo, hay una red social que es súper importante, donde ustedes pueden mostrar su personalidad, sus fortalezas, sus valores, sus skills. Y es el LinkedIn. LinkedIn es una red social que uno laboralmente le puede sacar mucho provecho. Yo espero que todos los que están conectados hoy día tengan LinkedIn y si no es así, que se lo salgan hoy día de la REU y se creen su perfil. Porque al final, en esta red, ustedes pueden crear su marca, su marca profesional, donde van a poder identificar quién son y qué los destaca. Definir qué es lo que quieren lograr y poder compartir sus distintas experiencias. Entonces, realmente eso es súper importante. Y para eso tengo como algunos tips como bien rapiditos, de que al momento de tener esta red social y poder mostrar su marca, tengan una foto. Si tienen una foto, van a ser mucho más atractivos, los van a agregar mucho más. Identifiquen el sector en el que se mueven, por ejemplo, industria financiera, bancaria, etc. Así van a poder tener redes que sean de estos mismos sectores. Cuenten lo que hacen, independientemente, si es que, no sé, quizás aún no han tenido un trabajo, pero son ayudantes en algún ramo, les encanta ir a voluntariados, lo que sea. O sea, eso es parte de su marca, es parte de lo que ustedes son y por algo también lo hacen. Entonces, también eso pueden mostrarlo. Tienen la posibilidad de definirse, redactar un extracto. Ese extracto sale también desde el autoconocimiento. ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué voy a mostrar? En un párrafo de, no sé, 300 caracteres. Es como cuando uno va a postular por alguna plataforma y te piden un video de un minuto hablando de ti. Eso nace desde el autoconocimiento, desde el qué quiero yo decir, desde el qué quiero yo mostrar. Los contenidos destacados, que obviamente ahí pueden tener a ustedes lo que les interese, siempre, siempre, siempre añadan sus aptitudes. Hagan esto, piensen, ¿cuáles son las tres palabras que me definen? Y añádanlos, y tengan sus aptitudes. Tener ese perfil completo los hace ser mucho más atractivos también y tener más visibilidad. Y cualquier tipo de licencia y certificación y estudio que hagan, aunque les parezca a ustedes lo más mínimo, agréguenlo, porque les suma. Al final, LinkedIn es la posibilidad de tener como un currículum 2.0, donde pueden mostrar mucha más información que lo que se puede mostrar en un currículum tradicional de los PDFs que uno crea. Entonces, la idea es que le puedan sacar el provecho con todos los espacios también que les da esta red. Y, bueno, ustedes, o el gran beneficio que tienen es que construyen una marca personal donde ustedes pueden gestionar quién quieren que sea su audiencia para que vea la marca que ustedes están creando. Y esto es lo mejor de todo, que LinkedIn al final permita gestión. Al final es una red de gestión de contactos, ¿ya? Es un integrador de redes profesionales. ¿Por qué? Porque yo, María José, voy a tener el LinkedIn a mi mejor amigo. Él va a ser mi contacto directo. Pero yo, en LinkedIn, puedo acceder a los contactos de mi mejor amigo, que son contactos de segundo nivel. Y por cada amigo que tengo, voy a tener nuevos grupos de contactos en segundo nivel. Y esa es la mayor ventaja y para qué realmente nos sirve LinkedIn. Porque al final esto nos sirve para abrir puertas, para tener nuevas oportunidades. O sea, mi primer nivel, mi amigo, es como el que me abre la puerta. Y ya mi segundo nivel, los contactos de mi amigo son nuevas oportunidades. Y como ustedes se muestran, es que ellos realmente a ustedes los van a ir conociendo. Por eso es tan importante cómo se cree en esa marca. Y esto al final se va a poder ir multiplicando y va a crecer tanto como ustedes quieran que crezca. Y aquí viene el tema de la comunicación personal. ¿Qué es lo que yo voy a comunicar? ¿Por qué? ¿Cómo quiero yo crear al final mi marca? Aquí, por ejemplo, es una publicación mía la que puse ahí de ejemplo. Porque yo trabajo ahorita y muestro en redes mucho de lo que hacemos en el día a día. Y al final esa es la marca que yo he ido creando. De cómo yo muestro las iniciativas que hacemos aquí en el banco, los propios colaboradores, etcétera, etcétera. Y al final eso los permite a ustedes posicionarse como profesionales valiosos. Ayudando al final a crear la marca de cada uno y haciéndola visible en el mundo profesional. Al final, y más con la ventaja de que aquí ustedes van a tener construida la propia audiencia que ustedes quisieron crear. Compartiendo el contenido que ustedes consideran relevante. Entonces, realmente es una muy buena instancia para que se puedan dar a conocer con distintos profesionales. Y aquí, LinkedIn es una red donde ustedes pueden agregar a todos. Pueden agregar personas de cargos que ustedes admiran y quieren conocer más de lo que ellos hacen en el día a día. Pueden agregar a las mismas empresas para conocer novedades. Pueden agregar a los equipos de atracción y talento. Realmente pueden tener la red que ustedes quieran. Y una vez que ya han hecho todo este proceso y que ya tienen su marca personal y que saben quién soy y quién me destaca. Qué quiero lograr en el futuro. Y tengo claro cómo mi experiencia viene ahí como un puntito en el medio que une y reúne todo esto. Y esto hace realmente qué es lo que yo quiero comunicar y qué es lo que quiero mostrar y cómo lo voy a hacer. Y bueno, en LinkedIn tienen opciones para poder actualizar, o sea, como compartir actualizaciones. Cuando ustedes pueden compartir publicaciones de otros lados, comentar, poner ahí su punto de vista, su punto de opinión, que es todo súper válido. Y escribir sus propias publicaciones. Profundizar sobre otros temas que les parezcan relevantes, etcétera, etcétera. Y para eso, al final, ¿cuál es la recomendación? Que tengan un estilo propio, que publiquen con cierta frecuencia, cosa que no se pierdan. Se atrevan a iniciar el diálogo o que se atrevan a dar su punto de vista. Que incluyen contenido multimedia y creen oportunidades al final que les generen espacios de intercambio, de conversación, etcétera. ¡Gracias!